Y para no estar estresado pues esta semana anterior o estos dos días que vienen ¡Hola! Y luego me cogió este conjunto de sujetador Allá os conté que no encontramos las cosas que nos habían encargado Déjame en los comentarios si os apetece en este año blowing Crean como más ansiedad y entonces Pau me dijo ¿Por qué no coge? Aquí está el sitio Acabo de ir de clase y voy sudando Mirad que olivo más bonito tienen aquí Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Son las 6 y media de la mañana Y me voy a barre pero antes como el domingo estaba terminando de subir al ordenador Que ahí está, que está exportando el vídeo que se me va a... y parece que va a estallar Ya había subido el vídeo pero es uno que se llama 11 cosas que me hacen feliz Que me he dado cuenta una vez estaba subido el vídeo de YouTube ya que lo dejé subiendo esta semana He ido a subir la miniatura que no la tengo hecha, o sea mi plan era hacer la miniatura Pero he ido a comprobar que el vídeo estuviese bien y los títulos estaban mal hechos Total que he tenido que rehacer lo de los títulos Ahora estoy exportando el vídeo, lo voy a dejar subiendo Y ya no me ha dado tiempo a hacer la miniatura Así que después de barre que pensaba ir por ahí a tomarme un café Porque Pau también tiene que hacer cosas del trabajo Porque esta semana ya no es justo, nos vamos a España Me vendré a casa, haré eso Ya me ducharé, me prepararé para el domingo Y supongo que me tomaré el café aquí Así que bueno, por lo menos me ha salido barato Y ya está, tengo bastante sueño Ayer me fui a dormir a las 9 porque estaba muerta Llevo toda la semana sin parar de trabajar, de editar, de grabar Llevo grabando de martes a domingos O sea la gente que hace los diarios La... Como esto La admiro un montón Acabo de ir de clase y voy sudando No solamente he dado mi clase Sino que he decidido quedarme a la clase después de la mía Voy a poner el aire aunque se oiga Porque si no voy a aparecer aquí Que algo se super caliente Sino que he visto a la siguiente profesora He visto que era en Power Que es como la de cardio La clase de barre con cardio Y he dicho tío me quedo Ya que estoy aquí me quedo He salido que no... No me tira el cuerpo Encima no me he traído la botella de agua Hoy se me ha olvidado Y tengo bastante sed Así que no veo la hora de llegar a casa Son ahora mismo las 10 de la mañana Agua, café, ducha Me he alado hasta la cabeza A ver si me espabilo Y... Listo Gatito Gini Gatito 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 Agua Y voy a prepararme el desayuno Pero quería hacer actualización De eso que... Me he duchado, me he vestido Estoy lista para el domingo Tengo ahí el ordenador Porque esta mañana Justo antes de irme Estuve preparando la miniatura Hubo un problema con Youtube Voy a prepararme el desayuno Voy a esperar a Pau Que también está adelantando Cosas del trabajo Para estas dos semanas Que va todas las dos semanas Enteras de vacaciones Es la primera vez que hace eso Y bueno ya os dijimos En el vídeo de... De cuando fuimos a España Que yo fui por última vez En verano En 2018 Esta Navidad he sí querido Pero en verano Solamente fue 2018 Y Pau Desde que se mudó a Estados Unidos Hace 7 años Nunca 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 Ha ido en verano Y para no estar estresado Pues esta semana anterior O estos dos días que vienen El lunes y el martes Que trabaja Se prefiero echar un ratillo el domingo Así que bueno Así yo mientras voy a desayunar Supongo que me veré un vídeo en Youtube O miraré Instagram No sé lo que voy a hacer Pero voy a relajarme Hasta que salgamos por esa puerta Que hay ahí detrás Y ya está Me voy a hacer una tostada Un super café Y a disfrutar del desayuno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí están los dos desayunos Es mía tostada Que no me he aguantado Ya le he dado un bocado con fresa Y a Pau le he preparado yogur con fresa Que el pobre está agobiado Y un café Con leche de avena Mirad la espuma que hace mi leche Que me fascina Estoy súper contenta ¿Ves cómo llevo la cámara? Bueno Esto lo puedo poner aquí encima, ¿no? Por favor Que no se caiga Y por fin Me voy a comer Ha pasado un ratillo Me he maquillado un poquillo Ya son las 12 Pago terminado Y nos vamos a ir al... Bueno, no es el centro en realidad Vamos a ir a un centro comercial Que se llama Century City En el vídeo anterior Allá nos conté Que no encontramos las cosas Que nos habían encargado Entonces vamos a probar suerte En ese centro comercial Que es todavía más grande Yo también quiero llegar a Free People ahí Porque quiero coger un sujetador Ayer me compré un sujetador Que llevo ahora mismo puesto Y me gustó mucho Y soy muy delica para los sujetadores Me gusta uno en concreto Entonces me quiero comprar este en otro color Y Satina también está ahí Así que voy a aprovechar Y luego supongo que nos daremos un paseo por allí Comeremos por allí Estaremos por Los Ángeles Así que nada Quedado a ver el vídeo Y os enseño cositas Este centro comercial es increíblemente grande Pero además increíblemente bonito No sé bien Porque nunca lo he visto entero De lo grande que me agobia En plan de Voy y veo tres tiendas Nos vamos Voy y veo tres tiendas Y nos vamos Así que eso A ver lo que os enseño hoy Coger mochila Que es más cómoda Para ir y venir Y meterla a esta Y hasta aquí fuera Para asegurarse De que ella también viene Tú siempre vienes con nosotros Aquí está el sitio Ya entramos al parking Ese centro comercial está entre Beverly Hills y West Hollywood Lo que aquí llaman Westwood Y eso No sé si es exactamente Beverly Hills En el mapa sale como entre los dos Pero vamos Por esas zonas Es súper chulo eso Estamos entrando al parking Hemos venido hablando con los padres de Pau por teléfono Yo aproveché Mientras Pau terminaba de trabajar esta mañana Y hablé ya con mi familia Ya tenemos esos deberes hechos también de fin de semana Así que Nada Tengo muchas ganas de ir a la tienda De Free People Porque dicen que aquí hay un Free People Esto me lo dijeron en un Free People ayer Que hay un Free People enorme Que tiene como Tienda propia O un espacio muy grande No dijo tienda propia De FP Movement De la marca de deporte De Free People Entonces estoy deseando llegar Buscando parking Mirad que bonito el centro comercial Los techos de madera Ahora por aquí descapotable Un montón de jardines súper bien cuidados Mirad que guay esta placita de aquí Por si hacen eventos Tienen ahí como No sé Y luego como sillitas Y besitas Y una mesa más grande Por si coges comida Que te vengas aquí Ahí está Antropology Que tenemos que ir ahora Es bastante al aire libre Pero también tiene un montón de zonas Así techaditas Para que esté a la sombra Y no se hace nada pesado Ni nada de calor De estar por aquí andando Si está en la gloria Mirad que olivo más bonito tienen aquí Ya hemos salido del centro comercial Aquí todavía nos falta una de las cosas O sea vamos a ir después a un TG Max A ver si de potra lo encontramos allí Que Pau dice que a veces ha visto eso allí Yo me he comprado un set en Free People Super mono De leggings y sujetador Muy guay Estoy súper contenta Porque ya hago un montón de tiempo Queriéndolo Y luego también he comprado un libro Que quiero leer Que bueno Tengo tres en la lista Y estaban los tres En la tienda de Amazon Books Pero he cogido solamente uno Lo quiero para básicamente el avión También porque en España En verano es cuando más leo De todo el año O sea leo muchísimo en la piscina Así que eso He elegido uno de los tres Y ya estoy A la vuelta Si sigo con muchas ganas de leer Pues ya me compraré los otros Son tres triles Porque bueno Ahora mismo estaba leyendo uno Sobre veganismo La verdad que por ejemplo Antes de dormir No me gusta nada leerlo Porque me crea No sé Supongo que es porque Tengo que aprender cosas Y también porque son cosas Que igual no me gusta leer Que me crean como más ansiedad Y entonces Pau me dijo ¿Por qué no coges uno Para por las noches? Que sea tipo novela Una historia que te enganche Y que quieras leer Y te des sueño No que te tenga despierta Porque estás intentando memorizar Entender Y así que nada Eso he hecho Me he comprado el libro Y nada Ahora vamos a comer A un sitio vegano Que se llama Sage No hemos ido nunca Y está cerquita Del centro comercial En el que estábamos Así que con hambre Son las tres de la tarde Y la carta tiene un pintón Con muchas ganas Se ha cogido esta kombucha Que la hacen ellos Y ahí hemos pedido Una pasta Esto es como carne vegana Aunque tiene muy mala pinta Y esto es Berenjena Y salsa de tomate Ya estamos en el coche de nuevo No grabamos mucho en el restaurante Porque la música estaba super alta Nos ha gustado un montón Es el típico restaurante americano Que tiene de todo Pizza, pasta, hamburguesa Todo Pero hecho vegano Tiene helados Tiene pretzel Tiene ¿Qué tiene? Panadería De esta de Bollos Tiene Alitas Alitas Bollos Burritos ¿Qué más tenía? Sandwiches Hamburguesas Tartas Helados Ya lo he dicho No sé Pero el típico restaurante Con una Como con una historia super guay En plan Los dueños son granjeros Puedes comprar O pedir tu caja Para que llegue a tu casa De los productos de su granja Por ejemplo Hemos pedido una pasta Con Que tenía Meatball Como si fueran albóndigas De carne Pero la carne La hacían ellos Yo he preguntado Si era Billion O Impossible Y ha dicho que no Que era hecha con Arroz Quinoa Y calabacín Estaban de buena Pero buenísima Súper Súper rica Y no sé Me ha gustado mucho No sé Luego decían que todo El desperdicio de comida En lugar de Tirarlo Pues algo que se amontona Y que va creando El metano este Y todo que contamina Un montón Pues que lo que hacían ellos Era hacer compost Y que lo usaban En la granja Y Pau He mirado en internet Y no solamente Está la localización A la que hemos ido nosotros Que está En Culver City Al lado de Santa Mónica Sino que tienen Por lo visto Más Más por los ángeles Y nada Bueno Ahora hemos salido Estamos a 3 minutos De un TG Max Y ya es nuestro último cartucho Porque hemos ido a Outlet Hemos ido a tiendas normales Y nada Y eso Pau dice que a veces Lo ha visto en TG Max Y en Marcel Y así Así que vamos a intentar eso Bueno ¿Por qué no lo dices? Es lo que es Son calzoncillos Pero en realidad Son calzoncillos Cali y Klein Y bueno Pues son calzoncillos Estamos en el TG Max este Y por haber venido A la zona de los calcetines Hemos pasado por la zona De los zapatos Y mirad ¿Dónde están? ¿Estás de aquí arriba? No Sí Y mirad Tengo una relación amor-odio Con estos zapatos Como que nunca me han gustado Pero ahora me encantan Y que son súper cómodos Y me las he encontrado aquí No sé lo que cuestan En la vida real Fuera de Outlet Pero en el Outlet Puestan Bueno En el TG Max este Que yo le llamo Outlet Eh 30 dólares Vamos en busca Ah Te he dicho los calcetines Porque estaba buscando yo Calcetines para mí Ah ya Sí Por eso he dicho Que hemos pasado por aquí Buscando los calcetines Y no hemos parado en los zapatos Zona de los calzoncillos A ver si hay o no hay Está un poco revuelto Pero vamos a mirar A ver si aquí hay más No, por aquí ya son camisetas de interior Mirad que ya es Halloween En Estados Unidos Ya tienen todo lo de otoño Ahí también hay más otoño Déjame en los comentarios Si os apetecen este año Blowwins Mirad Todas las cositas de perro Ya de Halloween Hay un montón de cosas De Halloween Así que todo el mundo sabe Que el 7 de agosto Es Halloween Yo creo que es mucho Yo creo que es la nevera tapada Cerrada en un tappet Mala ¿Eso qué? ¿Es una libra? Esto es una libra Más o menos Acabamos de llegar a casa por fin Y os voy a enseñar lo que hemos comprado La verdad es que Salida Está en el centro comercial ese Que sí estaba súper a gusto El ambiente era súper bueno No hacía frío No hacía calor No estaba llenísimo de gente Tampoco estaba vacío No sé Hemos estado muy a gusto Nos ha subido el ánimo Los dos Así como que esta mañana Estábamos muy cansados Hemos estado súper a gustito Y comiendo también El sitio nos ha encantado Nos hemos comido un trozo de tarta Que creo que sí que lo he grabado Muy buena Y nada Después hemos ido en busca de los calzoncillos Los hemos encontrado Que no os lo he dicho Aquí tenemos los calzoncillos Y luego hemos llegado al súper Y yo he cogido Bueno, hemos cogido bolsas de estas rehusables Como esta Porque no teníamos las nuestras Y era un tropez Venir a casa y luego volver al súper Y total Dos te cuestan Tres te cuestan dos, cincuenta Y son incluso mejores que las nuestras Que yo las nuestras las compré por Amazon Porque no tienen nada que pese Son todavía más finas Y el broche de cerrarla El nuestro es como de maderita Y al final pues te lo pesan Y te cobran un poco Pero bueno Nos apetecía muchísimo Y a la casa de tomarnos unas patatas con kombucha Y la marca 7 Que es la de las fajitas que a veces compro También las patatillas de nachos y así Para el guacamole Ha sacado patatas Que literal solamente llevan patatas Aceite de aguacate y sal Súper rica Entonces las hemos comprado Y también hemos comprado estas Que llevan salsa barbacoa Que en realidad en lugar de salsa barbacoa Llevan Dátiles Sal Vinagre de manzana Polvo de tomate De pimienta No De cebolla Pimienta Ajo No sé Como súper buenos ingredientes Estaban en oferta Entonces hemos comprado Tres bolsas Porque aunque nos vayamos a España Pues esto se queda Allí tengo una lechuga Dos tomates Y una bolsita con almendras Porque tengo que hacer leche Y es lo bueno Que esta vez no se me va a poner la leche mala Porque voy a hacer leche Para tener dos días ¿Qué más hemos comprado? El libro que me he comprado Que lo he empezado a leer De camino De Los Ángeles Para casa Y me he leído un capítulo Y luego me he cogido Este conjunto De sujetador Y pantalón En Free People Que me parece precioso Me parece súper Parece así muy chiquitillo Pero es súper stretchy De estos que se estiran Y me gusta mucho Y este sujetador también Que es tipo el blanco Que me compré el otro día Mando esta súper bolsa Que me parece perfecta Para ir al súper y así Te la cuelgas Incluso para ir a la playa No pesa nada Creo que la vamos a dejar En el coche Porque cogen Un montón de cosas Esas han sido todas las compras Pau se está duchando Nos vamos a abrir una combustión Nos vamos a salir de ahí fuera Bueno voy a seguir grabando Por seguir grabando Las patatillas y el plan Pero que no hay mucho plan Porque yo a las 9 Quiero estar en la cama Porque me tengo La venta a las 5 y media Voy a recoger Todo lo que he dejado aquí Y súper importante Voy a preparar la leche Para tener mañana Momento aperitivo A ver Buenísimo Y ahora con buchita Estas de jengibre Menta Y no sé qué más Y luego Esa ha sido para Pau Y esta para mí De fresa Ha pasado un ratillo Ya me he puesto el pijama Y eso son las 8 y pico Me voy a Casi que a la cama Espero que os haya gustado Pasar este día con nosotros Siento que hemos estado Todo el rato Como yendo y viniendo De tiendas Y no sé qué Aunque en realidad No hemos comprado Muchos Antes le decía a Pau Me acuerdo cuando íbamos Antes A los vlogs A los vlogs Que siempre salíamos cargados Y era como a ver quién Se compraba más cosas Y esta vez Y es que pues eso Lo doble Solo compramos los leggings Y en el centro comercial Hoy sí que han caído más cosas Pero son cosas que llevaba Como un montón de tiempo queriendo Como lo de Free People Los pantalones Y el sujetador este Y bueno No sé Como que siento que hemos estado demandados Porque literal Hemos ido a tantos sitios Buscando Lo que al final Hemos encontrado Ya solamente quedan dos días Para ir a España Nos quedan un montón de cosas Que preparar Pero también Eso El tiempo Cuando tienes tantas cosas Que hacer Se pasa volando Así que eso Nos vamos a dormir Pensando que ya mismo Estamos en España Esperemos que ya habéis disfrutado Del vídeo Que os haya ilusión Los vídeos que vienen Que os haya ilusión El viaje Y nada más Que yo mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Chao